Vente ¿Qué pasó, Morones? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Y qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muchísimo A ver, acércate Tómale, así, esa barba, así, acércale la barba ¿Y ese look? ¿Qué onda? ¿Te volviste intelectual? ¿O te vas a ir a Irán? ¿O qué vas a hacer? Oye, Morones, ¿qué onda? ¿Cómo ves esto? Nada, viene a ver aquí un ratito el tenis de exhibición ¿Por qué no les dices que inviten a veteranos mexicanos a jugar? ¿No te gustaría jugar contra Rodi? Sí, sería un placer, la verdad, sí, 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 mucho Bueno, hay que tratar de meter mexicanos, ¿no? Sí ¿Cómo va el Junior? Bien, estoy ahorita en la Copa México ¿Jugaste en el Courhain? No, estaba en Guadalajá, en los estudiantiles, en la universidad Ah, que ya eres coach en la universidad, aquí lo estás coachando Sí, en la Nahuac del Sur ¿Sí? Sí, 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 estoy con Jorge Lozano en Dubit ¿Qué dice Jorge Lozano? Estoy director de Peque de Guadalajara Estoy director de Peque de Guadalajara ¿Y tú estás de director de acá? No, yo estoy de coach de la universidad de Nahuac, en los equipos de tenis ¿Tú eres hijo de Sáenz? Sí, sí, sí De Alejandro Sáenz ¿Por qué le dicen el perro a tu papá? Uy, es un apodo de hace mucho tiempo Pero... ¿No muerde? Creo que no Es el puro apodo ¿Sí? Sí Bueno, pues dos personajes del tenis capitalino Me ha usado con la barba, eh? Porque si vas a Estados Unidos ahorita te van a sacar el pasaporte iraquí Corte Corte